Este es un lugar lleno de historias. Historias que perdidas por los oscuros berricuetos de la mente confunden la libertad con el miedo. Historias que piñen de negro la paz y el alma y que convergen todas ellas en el desesperado anhelo del pájaro enjaulado por recobrar su libertad. Historias de sueños apresados entre rejas y de hombres que tienen a su cabeza como único carcelero. Pero historias que dicen que siempre hay una llave en el interior de cada uno con la que abrir las puertas y echar a volar. Ahí estaba yo, es decir, Alex, y mis tres trucos, o sea, Bill, Georgie y Dib. Estábamos sentados en el Milk Bar Coroa exprimiéndonos las rasuderas para encontrar algo con que ocupar la noche. En el Coroa Milk Bar servían leche plus, leche con benloceta o con reincromina, que es lo que estábamos bebiendo. Eso nos aburzaba los sentidos y nos dejaba listos para una nueva sesión de ultraviolencia. A cada noche a mí me gusta reír con mi baby ya nada me hace sufrir entre tus brazos siento la grata impresión te estás flotando en sueños de ilusión serán tus ojos o es tal vez tu mirar serán tus labios los que me hacen vibrar será ye ye no sé qué será será ye ye es tan hermoso poder contigo soñar un bello cuento y nunca más despertar por ti el mundo muy bello es para mí pues solo sueño contigo siempre vivir día tras día tan solo pienso en ti y todavía mi amor aumenta por ti por ti ye ye tan solo por ti por ti ye ye al conocerte yo creí tener el mundo para mí y si algún día me dejaras que sería ya de mí ye 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 es tan hermoso poder contigo soñar un bello cuento y nunca más despertar por ti el mundo muy bello es para mí pues solo sueño contigo siempre vivir día tras día tan solo pienso en ti y todavía mi amor aumenta por ti por ti ye ye tan solo por ti por ti ye ye al conocerte yo creí tener el mundo para mí y si algún día me dejaras que sería ya de mí y si algún día me dejaras que sería ya de mí ye 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 llegar ye ye o es tal vez tú mirar serán tus labios los que me hacen vibrar será ye ye no sé qué será será ye ye no sé qué será será ye 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 mira chavales en esto entras de ser ni una cosa que te vas a hacer que a quita te vas a hacer Tengo un ovni formidable, todo acero inoxidable Tiene cientos de bolitas y cuatro velocidades Burrum, 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 burrum OVNI CUPEI con dos puertas, cuenta con radio moderna Completamente instalada, lleva frenos de zapata Burrum, 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 burrum Puedes viajar en el tiempo, puedes volver al pasado Es robusto y solo gasta doce litros a los cien Burrum, 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 burrum